Hola amigos de ADE, bienvenidos a mi casa, a pasar. Soy Susana Ordobás y soy periodista especializada en decoración. Soy madrileña, pero llevo muchos años viviendo en la Ciudad de México. En esta casa, que mide 400 metros, es una casa de los años 50, que cuando la compramos hace unos 18 años, le hicimos una reforma por completo para ponerla a nuestro gusto. Vivo aquí con mi marido y con mis hijos. Y creo que lo que más caracteriza la decoración de esta casa son sobre todo piezas únicas que he ido rescatando en mercados de pulgas y en anticuarios. Y sobre todo cuando viajo me gusta mucho comprar piezas e integrarlas en la decoración de mi casa. Me gusta mucho el cambio, entonces creo que otra cosa que caracteriza la decoración de esta casa son los cambios. Y estoy constantemente cambiando las cosas del lugar, cambiando los papeles pintados, retapizando sillones, pintando paredes y bueno, pues esto es una cosa que me divierte mucho. Lo que más caracteriza la decoración de nuestra casa quizás sean los papeles pintados. Sobre todo los papeles pintados con motivos botánicos como este. Y el color que más predomina dentro de la decoración de nuestra casa es definitivamente el color verde. Me gusta mucho introducir motivos botánicos y el color verde dentro de una decoración porque es una manera muy efectiva de traer el exterior hacia adentro. También lo que caracteriza la decoración de nuestra casa son la mezcla un poquito inusual de épocas y estilos en los objetos y los muebles. Y también me gusta mucho colocar piezas en lugares inesperados como por ejemplo esta bandeja que he colocado aquí encima de esta puerta. Es una bandeja que compré en el Rastro de Madrid y bueno, pues me gusta mucho cómo se ve ahí. Bueno, pues ahora estamos en el salón de nuestra casa que es un espacio que me encanta porque aquí es donde recibimos a nuestros amigos y hemos pasado muy buenos momentos aquí. Y me encanta mi sofá redondo de terciopelo verde. Es una pieza mid-century de mediados del siglo pasado. Aquí tengo estos huevos que son unos huevos de malaquita que son de herencia familiar y sirvieron para la decoración de toda nuestra casa. Es un color verde que me encanta. Me gusta luego mucho decorar con libros y también me encantan las artesanías. En este caso, bueno, pues estas palmeras son de vidrio soplado y los compré en Mallorca. Luego, bueno, pues como comentaba, me gustan mucho los retratos antiguos y estos retratos los conseguí en un anticuario en Ámsterdam. Lo que más me gusta coleccionar son los retratos antiguos. Este en concreto es de mis preferidos. Lo compré en el Mercado de Pulgas de París hace algunos años y me gusta mucho la mirada enigmática de este niño. El cuadro, el óleo, creemos que es de los años 30. Y por aquí tengo estos otros dos retratos que forman parte de una familia de cuatro, pero solamente he colgado estos dos y los conseguí en un anticuario de Nueva York. La parte de arriba del marco va aparte, es un copete que compré en un anticuario de Madrid. Y aquí abajo tenemos nuestra pequeña mascota. Luego me gusta mucho coleccionar piezas de cristal. Estas piezas en concreto las compré en La Lagunilla, que es el Mercado de Pulgas de aquí, de la Ciudad de México. Son piezas de los años 70, son ceniceros y me gusta mucho combinar distintos de verde en el cristal. Luego aquí he colgado estos candelabros, que son unos candelabros antiguos de bronce, que también son de un mercado de pulgas. Y he puesto velas de distintos colores porque, como comentaba antes, me encanta jugar con los verdes. Esta pieza es una pieza que es muy especial para mí. La encontré en un mercado de pulgas aquí en México. Es una lámpara de los años 70, de hojas de latón. No sabemos cuál es su procedencia, pero a mí me gusta muchísimo y es el punto focal aquí de nuestro salón. Este es nuestro comedor que hemos decorado con una mesa y unas sillas mid-century. Las sillas van tapizadas con un lino de Kelly Wessler. Y aquí está mi última adquisición, que es una maravillosa alfombra de The Road Company. Encima de la mesa he colocado unos candeleros con velas verdes. Los candeleros los conseguí en un mercado de pulgas, al igual que esta sopera, que es del siglo XIX. En esta pared he colocado estos espejos de Chatti Villauris, que son unos espejos franceses de los años 60 que me traje de España, hace algunos años. Este es nuestro pequeño baño de invitados que he empapelado entero con un papel de Christian Lacroix. El espejo es antiguo, lo compré en un anticuario aquí en la Ciudad de México. Y estos pequeños cuadros son las láminas de cobre pintadas a mano, que compré en un mercado de pulgas de Italia, aunque son austriacos. Bueno, pues esta es nuestra habitación, es la habitación principal de la casa y aquí suelo venir cuando necesito refugiarme del resto del mundo o aislarme y encontrarme con un poquito de paz. Aquí suelo ya sea trabajar, hablar por teléfono o incluso ver un poquito de televisión. Como podéis ver, he utilizado una gama de colores completamente diferente al resto de la casa. Aquí predominan los grises y los colores ocre. Hemos puesto un papel geométrico en la pared, que combina con el resto de la habitación. Sábanas blancas, por supuesto, siempre pongo sábanas blancas en todas las camas. Luego además he utilizado algunas piezas MedCentury y Vintage, como por ejemplo esta silla que compré en La Lagunilla, que es el mercado de pulgas de aquí de la Ciudad de México. Y que tapicé con un lino gris. Luego, esta es la entrada del Solmet Century. Y bueno, pues tengo este pequeño cuadro que pertenecía a mi abuelo, que tenía una colección enorme de grabados, de estos de soldados. Esta es otra de las habitaciones de la casa, es de mi hija. Y como veis, aquí también se han utilizado los verdes. Y también aquí he colocado un retrato antiguo. Y este armario antiguo que compré en una subasta. Pues ahora estoy en la terraza de nuestra casa, que es mi lugar predilecto. Me gusta muchísimo pasar el tiempo aquí. Y me gusta estar en contacto con la naturaleza y estar con mis plantas, que me encantan. Este es un lugar donde yo me siento especialmente a gusto, donde me gusta leer, donde me gusta trabajar. También me gusta recibir a mis amigos aquí. Y solemos comer aquí fuera todos los días, porque afortunadamente en la Ciudad de México disponemos de un clima maravilloso prácticamente todos los días del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!